Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol VSW 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Ravenol es un 0W30 ACAC3, con lo que su contenido en cenizas es medio. Este aceite homologa a ACAC3 y, como norma desfabricante, solo homologa oficialmente la norma del grupo VAG 504 y 507. Pese a que oficialmente solo homologa la norma del grupo VAG, fácilmente podría homologar la de BMW LL04, la de Mercedes 229.51, la de General Motors Dexor 2 y prácticamente cualquier norma que requiera ACAC3. Pasamos a la hoja de propiedades típicas de muy fácil acceso a través de la propia página web de Ravenol. Los dos primeros datos nos indican la densidad a 20 grados y el color, que me parecen datos totalmente irrelevantes. Viscosidad a 100 grados, 12,0. Viscosidad a 40 grados, 60,8. Viscosidad típica con 0W30 ACAC3, como el que estamos tratando. Índice de viscosidad 197, está algo por encima de la media. Otro 0W30 que hemos visto estaba en torno a 160, 170, 197. Es un rango bastante elevado. Viscosidad HTHS de 3,6. Es un dato que me gusta, que Ravenol y creo que también Motul lo suelen indicar en algunas de sus fichas técnicas y la verdad que es interesante este dato, ya que por norma general la mayoría de fabricantes solo indica que es igual o superior a 3,5. Esta viscosidad es la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite cuando es sometido a alta carga y alta temperatura en una serie de ciclos a 150 grados. Con este dato de viscosidad HTHS junto con la viscosidad 100 grados, podemos medio determinar si un fabricante ha enfocado este aceite más hacia el ahorro de combustible o bien hacia la protección del motor. En este caso, este aceite VSW se encuentra en un término medio. El siguiente parámetro nos indica la viscosidad a 30 grados bajo cero y nos indica un valor de 5.565. Aquí Ravenol ha cometido un gazapo a la hora de escribir la ficha técnica. Os voy a dejar unos segundos para ver si los que lleváis más tiempo en el canal descubrid dónde está el fallo. Bien, no sé si alguno habréis dado cuenta, pero el gazapo está en que pone viscosidad a menos 30 grados bajo cero. A menos 30 grados bajo cero se miden los 5W. Los 0W se miden a menos 35 y aquí lo podéis comprobar en la tabla SAE J300. Bueno, esto es puramente anecdótico. Sí que de todas formas indica 5.565. Tiene un margen hasta 6.200. Entra de lo normal de un 0W. Lo mismo pasa con la capacidad de bombeo a 40 grados bajo cero. Indica el fabricante 14.800. El límite está en 60.000. Así que no hay ningún problema. No se trata de que este aceite sea un 5W, sino que alguien se le ha puesto el 0 en vez de un 5 en la ficha técnica. Seguimos para adelante. Punto de fluidez 60 grados bajo cero. Señal directa e indirecta de que se ha utilizado una buena base para la formulación de este aceite. Volatilidad NOAS, que el porcentaje de evaporación indica un valor de 9. No es un mal valor. Tampoco es el mejor que hemos visto hasta ahora. Otro Ravenolio incluso hemos visto evaporaciones de 5, 6, 7. Estuvimos viendo el Castrol que estaba en 8. Este está en 9. No es una mala puntuación. No es de récord. Pero sí que es cierto que aceites más normales suelen tener 10, 11 aproximadamente. Así que 9 digamos que es un término medio. El punto de inflamación 234 grados. Un valor medio comparado con otro 0W30 CAC3 que hemos visto en el canal. TBN 7,6 es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene de ácidos el aceite. Y en cuanto a la concentración de cenizas un valor muy bajo 0,63. A CAC3 como tal impone un límite para sus aceites mixups de 0,8. 0,6 es bastante bajo. Así que para todos aquellos que estáis muy preocupados por el tema del filtro de partículas y demás, este aceite desde luego que va a tardar mucho muchísimo en obstruirlo. Pasamos a la hoja MSDS y en este caso es muy parca. Indica poco o nada. De aquí no podemos sacar nada claro. Indica un CAC que hace referencia a algún tipo de aditivo utilizado pero con respecto a la base no podemos sacar nada claro. Para los que seáis nuevos en el canal, este tipo de hoja MSDS es una hoja que tienen que hacer los fabricantes por obligación siguiendo un reglamento de la Unión Europea y en el que tienen que indicar algunos tipos de compuestos que al contacto con la piel, con los ojos o por aspiración puede ser perjudiciales para la salud. El fabricante como tal no te va a decir aquí la receta del aceite pero sí que algunos compuestos van asociados a un CAC, CAS con unos 2 y suelen indicar un porcentaje y en algunos casos, en este por supuesto que no, en otros casos sí que hemos visto que podemos intuir si se ha utilizado va a ser grupo 2, grupo 3, grupo 4 y en algunos casos en los menos, grupo 5. Pasamos al análisis de laboratorio, este en concreto se realizó para finales de 2018 y quiero pensar que a día de hoy sigue vigente. Este análisis por desgracia es bastante barco, muy escueto, hay muchos parámetros que no se han medido pero claro aquí el dinero manda el análisis de laboratorio pues cuantas más pruebas se realizan al aceite, más caro sale. Entonces bueno yo voy a trabajar ahora mismo con lo que tengo, sí que más próximamente ya estoy en contacto con Ravenol y con un laboratorio de aquí de España para ver si me pueden facilitar un modelo de la última versión que hayan envasado este año 2020 para mandarlo a analizar y tener los últimos resultados. En cuanto a la viscosidad 40 grados 60,13, viscosidad 100 grados 11,9 prácticamente clavado a lo que dice el fabricante, el resto de los parámetros índice de viscosidad, TBN, TAN, cenizas, congelación, inflamación, bombeo y NOAC por desgracia no se han medido, concentración de azufre 0,199, muy bajo contenido en azufre, recordad que ASEA impone un límite para los mid-saps como es este aceite, ASEA C3 de 0,3, aquí lleva 0,200, es un buen parámetro, unido también a la concentración de cenizas que declara el fabricante de 0,63, muy baja para todos los motores que llevan sistema de tratamiento de gases, DPF, FAB, SCR, pueden usarlo con total tranquilidad que desde luego obstrucción por el propio aceite no van a tener, es llamativo también que la concentración tanto de azufre como de cenizas sea baja porque el paquete de aditivos como vamos a ver ahora es bastante rico, esto es señal de varios datos directos indirectos que podemos sacar a alguna pequeña conclusión, la primera es que el paquete de aditivos es muy moderno y apenas se le van la propia concentración de azufre y la propia concentración de cenizas y por otro lado también la calidad de la base que la base, todas las bases suelen llevar un pequeño porcentaje de azufre, aquí la base utilizada es muy limpia y muy pura. Pasamos al paquete de aditivos, molisdeno, 100 ppm, un buen valor, hay fabricantes que directamente no lo utilizan, hemos visto a otros fabricantes que utilizaban en torno a 50, 60, 80, otros fabricantes sí que utilizan mucho, hemos visto concentraciones de 250, de 500, alguna locura de 1000, pero 100 ppm principalmente lo que va a hacer es reducir un chirripiquitín el consumo de combustible, también va a hacer reducir mínimamente lo que es el desgaste y también reducir el sonido del motor. En cuanto a fósforo y zinc, juntos forman el ZDDP 706, 830, valores típicos de este tipo de aceite AC-AC3, varios no se ha utilizado, boro 413, aquí se ha usado muy mucho. El boro tiene distintas funciones también dependiendo del tipo de boro y de la concentración utilizada. Primeramente se utiliza como agente antioxidante, también como dispersante y ya en concentraciones así elevadas también hace de modificador de fricción símil a lo que puede hacer por ejemplo en molisdeno. Magnesio es un detergente, también hace función antioxidante, lleva 10, esto prácticamente es homopático, esto vamos, no hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto al calcio, 1492, que comparado por ejemplo con otros AC-AC3 que hemos visto quizás sea relativamente bajo, otros aceites hemos visto que llevan en torno a 1700-1800, siempre contando con que sean mid-saps, pero aquí juega con la baza que lo combina con el boro. El boro como también hace función de dispersante, pues el fabricante no tiene que depender tanto del calcio, ya que el calcio suele elevar al alza tanto las cenizas como el azufre y aquí en este tipo de aceites hay que controlarlo muy mucho. Wolframio, también conocido como tustenos, así como titanio, son los dos aditivos antidesgaste y también antioxidantes. Titanio o Ravenol no he visto ningún modelo que lo haya utilizado. Wolframio sí, sí he visto que lo han utilizado algunos modelos más gama alta, pero en este caso no se ha analizado ni un parámetro ni el otro, pero bueno, ya os adelanto yo que sé de muy buena tinta porque me puse en contacto con Ravenol y me he pasado un listado con los modelos que sí utilizan actualmente el Wolframio y este modelo VSW no lo utiliza, así que pese que no se ha medido, de haberse medido hubiese indicado cero. En cuanto al parámetro de oxidación, tampoco se ha medido en este análisis de aceite, es una pena porque muchas veces con el parámetro de oxidación podemos medio intuir si en la formulación del aceite se ha utilizado base éster, grupo 5, pero en este caso no se ha medido, así que tenemos que pasar a la hoja EFETIR. Pasamos a la hoja EFETIR, este modelo en concreto se ha realizado por el método de transmitancia, es un poquito más complicado calcular los porcentajes, pero sí que comparándolo con otros modelos de aceite y demás, sí que os puedo dar un dato bastante aproximado. En cuanto al éster, que es la cresta que se forma en 1750, ese pico indica que lleva en torno a un 5 o un 7% de éster, la cresta del pavo que se forma en 722, ese indicador de que la base es predominantemente pavo, lleva en torno a un 50 o 55% de pavo. Recordad, el pavo pertenece a las bases grupo 4, el éster pertenece a las bases grupo 5 y como es bastante común aquí los ravenol utilizan AN, náctalenos alquilados. Esto es un tipo de aditivo, un compuesto que se añade al aceite que tiene propiedades muy similares al éster, pero que también es bastante más barato de producir, pero también da estabilidad al aceite, aporta lubricidad, visibilidad con otros tipos de aditivos y demás, y en este caso lo que pasa no puedo decir la concentración exacta que lleva, pero bueno, es un detalle de que lleve y en mayor o menor medida algún efecto sobre el aceite ha de tener. Bueno, y pasamos a las conclusiones finales, tengo que tener en cuenta que el análisis del laboratorio ha sido bastante escueto, hay parámetros que no se han podido medir, el pequeño gazapo que han cometido en la hoja de propiedades típicas, pero vamos, que eso es una chorrada, y bueno, voy a lo que es el aceite en sí, obviando los pequeños detallitos, pues me ha gustado mucho, por una alta concentración de pavo, en torno a un 50 o 55% de pavo, lleva en torno a un 5 o 7% de éster, también lleva los náctalenos alquilados, o sea, lleva una buena base, como suele ser común este tipo de aceite, rabenón, la verdad es que cumple y muy bien. En cuanto al paquete de aditivos, pues la misma línea que la base, es un muy buen paquete de aditivos, un paquete de aditivos muy moderno, lleva como a mí me gusta, un poco de todo, lleva molideno, lleva una alta concentración de boro, y me ha gustado mucho que pese a ser relativamente graso, yo suelo llamar graso a que lleva de todo y en cantidad, pues apenas varía la concentración de azufre y las cenizas, según lo que declara el fabricante, también son muy 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 bajas, así que sobre todo para mucha gente que se preocupa del tema de la concentración de cenizas, por el tema del sistema de tratamiento de gases, DPF, FAP, SCR y más si usáis el coche en clima frío, para hacer trayectos muy cortos de callejeo y demás, este aceite lo veo más que indicado. Y bueno, poco más que decir, me parece un muy buen aceite, un aceitazo. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, dale like si te ha gustado el aceite, dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado el aceite, dale dislike si no te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir a estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.